Muy contento de haber llegado. Ya la primera toma de contacto te das cuenta de por un club importante por el que firmas y la verdad que muy ilusionado con este proyecto. Sí, estaba cerrado en acción de empecillo y tenía la suerte de llegar pronto y en cuanto se ponga esto va a empezar a entrenar. Bueno, pues yo este año he estado en el Baracaldo, en segunda B, y la verdad que ha sido una buena temporada. Yo creo que mi juventud también ayuda a que un club como el Mallorca se haya interesado en mí. Imagínate, yo en el momento que supe del interés del Mallorca no tuve ninguna duda que quería estar aquí, que creía en este proyecto y que quería ser partícipe de ello. Bueno, pues aportar lo máximo, ¿no? Por joven que sea yo vengo a pelear, a ganarme todos los minutos que pueda, quiero jugar, quiero hacer cosas aquí y bueno, esa es mi meta. ¡El Mallorca es un sentimiento! ¡Quién se lleva, se lleva a curar esto! ¡Gracias! ¡Gracias!